Número 2, Cristina Nego Número 2, Imanela Stanka Número 2, Rosyana Hanz Más presente, Celunda Luzca Número 15, Marechina Elistei Marte Número 16, Ramona Marteo Número 16, Marechina Peše Número 16, Sanita Tomaj Número 16, Andrea Omaná Número 16, Gabriela Cus Número 16, Paola Ovoranu Número 16, Jelis Kozer Número 16, Patrícia Vizitiu Número 16, Marechina Peše